Hola, soy Esther Sánchez, soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. El Canal de Castilla es una de las obras más importantes y más sorprendentes de la España ilustrada del siglo XVIII. Un río artificial, navegable y bastante desconocido de más de 200 kilómetros. Un proyecto faraónico y desesperado de unir Castilla con el mar y que, como en las tragedias griegas, a pesar del esfuerzo, del talento y de la inversión, acabó muy malamente. Eso sí, hoy es un viaje en barca, en bici o a pie, para disfrutar del paisaje, el patrimonio y, sobre todo, de la historia. Una historia que demuestra que Castilla, seca y triguera, tiene alma marinera. ¡Olé ahí! Hoy se sube a la historia con nosotros Alberto Maeso, periodista todoterreno, vallisoletano de pro y enamorado de la radio. ¿Qué tal, Alberto? Sí, buenas, muy buenas a todos. Muy buenas. Bueno, pues este es el plan. Un viaje por el canal de Castilla. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! En tiempos de Fernando VI hubo un tipo muy listo y muy ilustrado llamado Zenón de Somodevilla, al que dieron el título de Márquez de la Ensenada. Llegó a ser ministro de casi todo y fue el político más influyente del reinado. Era un momento complicado. Las potencias europeas habían puesto en marcha la revolución industrial, pero aquí los que tenían dinero preferían vivir de las rentas. Ni invertían ni arriesgaban. La lana, que era uno de los grandes activos de Castilla, había perdido fuelle frente al algodón de las colonias británicas, que lo estaba petando. Solo quedaba el trigo. Castilla era la principal productora de cereales de Europa. Lo que pasa es que Castilla estaba aislada y muy mal comunicada con caminos malos y peor conservados. Así que era muy complicado, muy lento y muy caro sacar de aquí los cereales para venderlos. Nuestro marqués de la Ensenada dijo, ¡hay que hacer algo! Como todos los ilustrados, tenía entre ceja y ceja de volver a España la grandeza que empezó a perder con la llegada de los Borbones. Quería que España volviera a ser una nación poderosa y para ello tenía clarísimo que había que empezar por sanear las cuentas reales. Porque rica, la monarquía respetada de todos será y pobre de todos será despreciada. Entre otras muchas cosas, le dio por mejorar las comunicaciones de Castilla. Mejoró carreteras, construyó caminos nuevos, modernizó puertos y puso en marcha el Canal de Castilla. Una salida al mar Cantábrico que permitiera transportar los cereales y demás productos de Castilla de una forma fácil y, sobre todo, baratita, ¿verdad? Eso es lo importante. Ensenada conoció a Antonio de Ulloa, un joven marino científico, una de las mentes más privilegiadas del momento y viendo que los franceses se lo habían montado estupendamente haciendo canales, lo mandó a París en visión 007 de espionaje industrial para ver si descubría cómo los hacían. Ulloa fue, vio y triunfó en una operación fuga de cerebros que salió redonda. Se trajo a España a Carlos Lemor, ingeniero de canales. Y a más de 200 técnicos se trajo también constructores y obreros. Poco después, Ulloa presentó el proyecto general del Canal de Castilla. El plan de Ensenada estaba en marcha. Y con estos breves antecedentes, nosotros también. Pues empezamos. Empezamos. Iniciamos la ruta en Alar del Rey, en Palencia, a los pies de un monolito que nos recuerda que aquí nace el Canal de Castilla, obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Es el kilómetro cero del canal, claro. Bueno, en la Darsena, que hoy está desangelada, se descargaban los cereales, los vinos y las harinas de Castilla que viajaban rumbo a las Américas. Y se cargaba café, tabaco, azúcar, azúcar y demás productos ultramarinos que iban sobre todo hacia Madrid. Fíjate qué bueno. Y todo esto pasaba aquí. Todo esto pasaba aquí. Qué ambientazo. Fíjate. Bueno, pues desde aquí el canal recorre 207 kilómetros y pasa por Palencia, Valladolid y Burgos en tres tramos. El ramal norte, el ramal sur y el ramal de Campos. Al lado del canal hay unos caminos anchotes que se trazaron para los animales de carga que tiraban de las barcas, porque claro, iban tirando de ellos. Fíjate, o sea que tiraban. Los animales tiraban con unas cuerdas de las barcas. Eso es. Y los llaman caminos de sirga y que son, bueno, pues perfectos para hacer el camino a pie, en bici o a caballo. Claro. Los ingenieros decidieron empezar las obras por aquí, donde acaba la meseta palentina, porque era un terreno llano más fácil que la montaña cantábrica. La montaña es más chulo. Es más chulo. Picar ahí no es complicado. En aquel tiempo, 1759, Alar no existía todavía. Se fundó 12 años después, en unos terrenitos que hubo que comprar a unas monjas. Fíjate. Como el pueblo era tan nuevo, no tenía santo patrón. Era muy nuevo entonces. Y entonces los franceses que trabajaban en el canal pusieron a dedazo a San Luis, el rey de Francia, barriendo para casa, como siempre. Qué bueno, o sea que San Luis es el patrón de Alar del rey. Y de todas las poblaciones que se construyeron a lo largo del canal, es la única que ha resistido el paso del tiempo. Qué bueno. Pues nada, siguiendo el camino de Sirga, nos encontramos enseguida con la primera esclusa. Una esclusa es una balsa de piedra cerrada que cuando llega un barco se llena o se vacía de agua para que el barco, o la barca en este caso, pueda subir o bajar hasta el siguiente tramo, porque esto va por tramos de altura. A lo largo del canal hay 49 esclusas que salvan la diferencia de 150 metros que hay entre Alar y los otros dos finales del canal, en Valladolid y en Medina de Río Seco. Iremos parando en algunas de ellas. Siguiendo el canal llegamos a Herrera de Pisuerga, que es la romana pisoraca, el primer núcleo importante de la ruta. Y venimos aquí buscando las huellas de Juan de Omar, este ingeniero que se dejó la piel en el pellejo tratando de convertir el canal en una realidad, que fue una hazaña. Claro. Le dedicó casi la mitad de su vida y fue el que consiguió terminar el ramal norte, como he dicho, toda una proeza. Pues sí, toda una proeza, acabar este primer ramal norte, que es por el que estamos circulando ahora. Ya de mayor, Juan de Omar se retiró aquí, en Herrera de Pisuerga. Desde aquí, a los 72 años, en víspera de la guerra de la independencia, pues fue testigo impotente de cómo se paraban las obras por falta de fondos. Cuando por fin estalló la guerra, Herrera se convirtió en zona de paso de tropas francesas. Omar, enfermo, manso y viejuno, se escondió en Payo de Ojeda, una aldea a unos 15 kilómetros de aquí. Un buen día de madrugada, diciembre 1808, los franceses lo despertaron poniéndole las pistolas al pecho para matarlo llamándolo general de insurgentes. Por lo que se ve, un lugareño le había denunciado porque, decía, era simpatizante de la guerrilla. Menos mal que el sargento Gabacho esta vez tenía dos dedos de frente y se dio cuenta de que Omar, que estaba ya a pachuchillo, pues era inofensivo. Los franceses se retiraron, pero Omar quedó tan sobrecogido y asustado que le dio por morirse poco después. Pobrecito mío. El pobre. El pobre. Bueno, pues en Herrera de Pisuerga hemos quedado con Francisco Javier Marcos Herrae, del Aula Arqueológica, que es arqueólogo municipal y que nos va a contar un montón de cositas. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, muy buenas. Pues bien, aquí con ganas de contaros todas las iniciativas que tenemos para la próxima temporada en el Aula de Arqueología de Herrera Pisuerga. Si te parece, antes de empezar, ¿qué relación tiene Herrera de Pisuerga con los romanos? ¿Cuándo estuvieron aquí y qué hacían? ¿Qué pintaban aquí en Herrera? Bueno, Herrera en 1993 es declarada bien de interés cultural como yacimiento arqueológico debido sobre todo al asentamiento de la Legio Cuarta Macedónica en el casco urbano de Herrera. Y de ahí se deriva todas las excavaciones de urgencia que se deben realizar en el BIC y surge en 1999 la Aula de Arqueología para explicar ese mundo militar de Herrera y Pisuerga. Claro, porque aquí llegan los romanos a luchar en las guerras cántabras, ¿no? Me imagino que sería. Exacto, exacto. La Legio Cuarta Macedónica se establece en el casco urbano de Herrera desde el 19 o 15 a.C. hasta el 39 d.C. que se va a Alemania. Claro, o sea que hay un montón de años en que están ahí y claro que dejan un montón de restos, me imagino, ¿no? Y posteriormente se sustituye por otros cuerpos militares como la de Apartorum de mediados del siglo I hasta el siglo II y eso es lo que intentamos transmitir en el Aula de Arqueología. Entonces, si vamos al Aula, Francisco, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese Aula de Arqueología? Bueno, pues básicamente la recreación del mundo militar, ¿no? Con la posibilidad de vivir al modo militar romano, con la posibilidad de ponerse las lóricas, los cascos y seguir introduciéndose en aspectos más cotidianos de la vida militar y de otras facetas que se documentaron en Herrera de Pisuerga con la reproducción de la tesera hospitalis, que es otro icono de Herrera de Pisuerga, como un pacto de hospitalidad entre mundo militar y mundo prerromano. ¡Qué bueno! También está la figura de Lucius Terentius, que es el artesano de la legio cuarta macedónica, que hace un tipo de cuencos y platos de terra sigilata y que sella con su nombre, Lucius Terentius, y poniendo el numeral de la legio cuarta macedónica. Pero que ese sería como el alfarero de toda la vida. Exacto, el alfarero de la legio. A mí me hace mucha gracia esa torre defensiva romana que tenéis al entrar, que es que te puedes subir a ella y puedes hacerte fotos, por supuesto, claro. Con cuidado, ¿eh? Es una recreación de un campamento militar típico de época augustal, es de madera, todavía estamos en fases que no se petrifica el campamento y de ahí la torre de madera. Claro, oye, y eso de saltar a la palestra, también lo podemos hacer aquí, ¿no? Claro, ahí surge el término saltar a la palestra. Claro, explícanos eso. Claro, ¿y qué es una palestra exactamente? Para que lo intentamos todos. Es el ring de entrenamiento de los gladiadores y de los legionarios, donde se entrenan con la espada Gladius de madera, que tenemos también en el aula de arqueología. Claro, y luego una vez que entramos dentro ya vemos ese taller de alfarero que decías y hay una taberna también, una réplica de una taberna. Y grafitis, que son para verlos también, ¿no? Sí, pero cuéntanos lo de la taberna, que me interesa. Bueno, la taberna en la calle lo que intentan representar es un poco el mundo del entretenimiento del ambiente militar, ¿no? Entonces, en la taberna, pues, tenemos la recreación de un termópilum y, bueno, pues con las vajillas de cerámica que te puedes encontrar en la reproducción de las vajillas de cerámica que te puedes encontrar en el campamento, y una variedad de juegos que… De juegos de mesa, ¿no? De juegos de mesa, exacto, de juegos de mesa. Y luego otros que no son de mesa, que sorprenden, como son las tabas, el yo-yo, la peonza, el aro, que son también de cronología romana. O sea que si queremos hacernos una idea así cabal de cómo funcionaba un campamento romano, lo que tenemos que hacer es ir al aula arqueológica de Herrera de Pisuerga, ¿no? Hombre. Sí, 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 sí. Claro. Totalmente. ¿Y cuándo se visita? Cuéntanos. Bueno, de martes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Muy bien. Y el domingo de 10 a 2. El lunes está cerrado. El lunes descansamos, claro que sí. A tomar nota, porque esto parece un plan, ¿eh? Pues muy bien, Francisco Javier Marcos Serraz, arqueólogo municipal de Herrera de Pisuerga, que es uno de los responsables del aula arqueológica. Muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros y seguimos con la ruta. Un placer, seguimos ruta. Un placer habernos ayudado en esta ruta. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Poco después de pasar Herrera de Pisuerga, llegamos a la presa de retención de San Andrés, que es una obra de ingeniería hidráulica, bueno, que te deja sin aliento, ¿eh? Es una pasada este sitio, una pasada. Bueno, aquí el canal se cruza con el Pisuerga. La presa sirve para igualar los dos niveles y facilitar el cruce. Vamos a ver, es un cruce de dos masas de agua. Una que va con el canal, que cruza un río y cruza al mismo nivel, además. Es espectacular este sitio. Claro, claro. Y la presa lo que hace es evitar que las aguas del canal se vayan por el río, claro. Claro. Tardaron, vais a flipar, la friolera de ocho años en construirla. O sea, esto es una obra… No, no, es ingeniería avanzadísima para la época. Estamos hablando del siglo XVIII todavía. Claro. Y hoy en la presa lo que se puede es disfrutar de un paseo en el Marqués de la Ensenada, que entre otras cosas sirve para conocer de primera mano cómo funciona una esclusa, que nosotros lo hemos probado y es muy divertido, interesante cruzar una esclusa. Que el Marqués de la Ensenada es un barco, que no lo habéis dicho, y que el Marqués de la Ensenada es este señor tan listo del que hablábamos al principio de la ruta. Y que da nombre al barco y que eso, que es muy aconsejable cruzar una esclusa, insisto. Bueno, y también tenemos el centro de interpretación del Canal de Castilla con sus cositas para entender mejor los intríngulis de la obra y del canal. Cositas. Cositas. Un poco más adelante llegamos a otra de las grandes obras de ingeniería del canal, el Acueducto de Havanades, o también conocido como Puente del Rey. Otra pasada, porque tú ves este puente aquí en mitad del canal. Madre mía. Bueno, ¿qué te crees? Bueno, es verdad que del canal el puente no lo ves, eso es verdad. Aquí fíjate el reto de los dos primeros ingenieros, Ulloa, el espía de Ensenada, y del Mor, el cerebro fugado de Francia, ¿te acuerdas que hablábamos? Y era el reto cómo cruzar la vaguada del río que quedaba por debajo del nivel del canal. Claro, ¿cómo resolvemos? Otro problema técnico sorprendente y los dos muy juntitos, tanto la... Mira, que casi salen tarifando porque tenían sus egos, pero al final cada uno tenía una solución distinta. Por consenso decidieron hacer este acueducto para que el canal pasara por encima del río. Tardaron cinco largos años en levantarlo y lo hicieron tan bien que hoy en día sigue en pie, funcionando a tope todavía. Claro, que cuando vemos estos puentes pensamos en los romanos. Bueno, pues en el 18 también se hacían estos acueductos de piedra espectacular. Y se decía aquello de cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río. O al revés, cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente. Sí, sí, sí. Las dos cosas, ¿no? Bueno, pues cuando el ramal norte empezó a funcionar años más tarde, Juan de Omar, el tipo que se murió cuando todavía no se había muerto, bueno, pues propuso fundar aquí San Carlos el Real de Habanades para controlar el viaducto y de paso repoblar la zona. Era un pueblo 100% racional, ilustrado, con una sola calle y a los lados hileras de casitas adosadas de un piso. Monísimo. San Carlos se fundó con ocho colonos, cuatro labradores, un tejedor y tres hortelanos. Esto está documentadísimo. Uno de los labradores tenía 150 ovejas y 10 empleados. Era evidente que San Carlos ofrecía a los colonos muchísimas posibilidades de prosperar. Lo que pasa es que el pueblo de al lado, Melgar de Fernamental, pues empezó a decir que San Carlos quedaba dentro de su término municipal y que las tierras eran suyas. Hubo pleitos, hubo peleas, hubo violencia. Los de Melgar cortaron todos los árboles de los diques del canal, hundieron una barcaza y destrozaron más de una cosecha. Y luego llegó la guerra de la independencia. Los de San Carlos se fueron por patas huyendo de los gabachos y los vecinos de Melgar aprovecharon para quedarse con las tierras de cultivo y de paso desmantelar piedra a piedra las viviendas y las fábricas de San Carlos. Así se convirtió en un pueblo fantasma del que hoy no queda, pero vamos, ni rastro. Y llegamos a Fromista, que fue un importante centro agrícola romano llamado Frumesta, que viene de frumentum, trigo. Trigo, claro, claro. Trigo. Está en el Camino de Santiago y tiene uno de los hitos de la ruta, es la Iglesia Románica de San Martín de Tours, una de las más bonitas y más hermosas joyas e ilustres y elegantes del románico en Europa. Y está ahí erguida, solitaria y en medio de una plaza. Una pasada y si no la habéis visto ya estáis tardando en venir a Fromista para ver esto, porque es una... A mí me llevaban siempre de pequeño y de excursión con el colegio. Sí, sí, desde Valladolid. Claro que tú eres Valladolid. Y veníamos en el día, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, hoy hemos ido a ver la escultura de un santo metido en una barca. Un santo en una barca, sí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Tal vez está inspirado también en la barca de Pedro, de San Pedro, ¿eh? Se trata de Santelmo. Santelmo. Sí, es el patrón de los marineros y de los navegantes. Claro, que tendrá que ver con el canal. Por supuesto. La patrona es Carmen, ¿no? No tiene que ver con el canal. O sea, que no tiene que ver con el canal. No, Santelmo nació aquí, en Fromista. Ah, fíjate. Pero vamos a ver, el patrón de los navegantes, ¿cómo van a ser en mitad de Castilla? Pues porque sí. Era un niño, un niño bien, ¿eh? Se llamaba Pedro González Talmo. Sí, sí, como Telmo y Luis. Como Telmo, es un nombre muy... Iba un buen día cabalgando todo estirado, más que don Rodrigo en la horca por Astorca. Taca, 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 taca. Y el caballo se encabritó y lo tiró a un barrizal. Y ya, la cosa no se hizo daño. Pero bueno, el personal se partía la caja y él levantándose dijo, hoy el mundo se ha burlado de mí. Ahora yo me burlaré del mundo. Dicho y hecho. Lo dejó todo, se metió a Dominico y oye, le fue fenomenal. O sea, su venganza fue hacerse a Dominico. Bueno, oye, cada uno... Mira, la venganza es un plato que se sirve frío, pues se hizo Dominico, era tan bueno predicando que Fernando III, el santo, lo nombró capellán de su ejército. Telmo quería que sus soldados hicieran voto de castidad. Eso es chungo, ¿no? Y vigilaba que no cometieran tropelías en las ciudades que conquistaban. Bueno, eso está mejor. Mira, al final los más jóvenes se hartaron hasta la coronilla de que Telmo les cortara el rollito y un buen día le llamaron a su tienda, llamó a su tienda, le mandaron a su tienda una prostituta. ¡No! Cuando Telmo la vio, hombre, esto es un poco provocación. Hombre. ¡Claro! ¿Qué hizo? Pues quemar la tienda entera para ahuyentarla. Igual la podría haber dicho, señorita, vayase. No se cortaba el tío, no se cortó un pelo. Se marchó del ejército y se fue a evangelizar a los pescadores gallegos. Menudo era él, ¿eh? Menudo. Pues sí, sí, fíjate. Personalidad y temperamento. Prostitutas a él, vamos. Pues no. Un buen día, unos marineros pillaron una tormenta malísima de esas chungas, con olas de 20 metros y empeorando. Marejada a fuerte marejada. Siempre es cierto decir esto, ¿eh? Marejada. Cuando estaban a punto de naufragar, vieron a Telmo en la costa, pero si es él. Y ahí estaba, rezando y con una cruz en la mano. Entonces, milagro, el mar se quedó en calma. No. Los marinos llegan a puerto y corrieron, que menos, a darle las gracias. Qué bueno. Pues desde aquel día, cuando salían a pescar, le pedían, mira tú por dónde a Telmo, que intercediera por ellos. Y cuando la cosa se ponía fea en el mar, que suele pasar esto, pues encomendaban a él y se salvaban. Fíjate. Cuando a Telmo le dio por morirse, los marineros de España y también los de Portugal le convirtieron entonces en su patrón. Qué menos. Y al fenómeno luminoso que se produce en el mar tras una tempestad, lo bautizaron precisamente como el fuego de San Telmo. O sea, que no es el de la tienda de campaña. El fuego de San Telmo es este. ¿Qué es lo de la tienda de campaña? La tienda de la prostituta que quemó. Ah. Ese no es el fuego de San Telmo. Ay, por favor, qué retorcilos puedo llegar a ser. El fuego tan bonito este. Yo no caigo, no digo hasta ahí. La tormenta había terminado gracias a su intercesión. Es. Ah, qué bueno. Este tipo nació aquí en Fromista y tiene justamente una estatua. Qué bonito. Qué bonita historia. Bueno, ya un poquito a las puertas de Fromista, pues nos encontramos con una esclusa. Cada esclusa lleva su número y esta es la número 21. Y en esta exactamente, más o menos, estuvo el Euterio Sánchez, el lute, durante la fuga más famosa del franquismo. Pero el lute, nuestro el lute. El lute. Bueno, ¿y por qué no va a estar ahí? Sí, sí. Claro. Es un sitio bueno para esconderse. Efectivamente, el lute pasó por aquí en tren, custodiado por la Guardia Civil para declarar en Madrid en un juicio por la muerte de una niña. A ver, esto hay que explicarlo un poquito. A ver, explica, explica. Su desventura había empezado durante el atraco de una joyería madrileña. El plan era muy sencillo, llegar en moto, romper el escaparate, robar las joyas y salir por patas. Eso hicieron, se llevaron 120.000 pesetas en joyas. Bueno, las cifras bailan, pero más o menos, ¿no? Y al huir, apareció de la nada el vigilante del local. Un compañero del lute se puso nervioso, disparó contra el segurata y le dio a matar. Madre mía. Días después, la policía encontró al lute en un bar de la calle Galileo. Cuando el lute intentó huir, la poli le disparó y una bala perdida mató a una niña. Ay, qué desgraciada. Esta niña a la que tenía que ir al juicio para declarar por esta muerte. Bueno, en esa persecución pillaron al lute, lo condenaron a muerte y un consejo de guerra le conmutó la pena por 30 años de cárcel. Pues bien, él está cumpliendo condena y ahora en ese tren, esposado, nada más pasar fromista, al caer la noche, el lute pidió permiso para ir al baño y saltó en marcha a 80 kilómetros por hora. A ver, se me ha dado. Eran las 8 y 45 de la tarde. La caída fue tan brutal que se rompió un brazo. Os podéis imaginar. La Guardia Civil montó un cerco, un dispositivo, pues para capturarle el lute, que estaba desesperado, ya no sabía cómo huir y se tiró al canal. Cuando llegó al canal se tiró y dice en sus memorias, camina o revienta, me hundí a pique en el agua. Empezó a tragar agua y al intentar salir no fue capaz. Era demasiado inclinado para que pueda subirlo en mi lastimoso estado físico, contaba. Medio ahogado, se dejó arrastrar por la corriente hasta que llegó a una brecha en la ribera. Precisamente la 21, esta exclusa donde estamos ahora. Lo había conseguido. Salió del canal como pudo con un brazo roto y durante 13 días caminó 170 kilómetros, se alimentó de lo que pillaba por el camino y robó una Vespa. Cuando se dirigía en esta moto a Salamanca para ver a su chica, lo pillaron y lo detuvieron. Fue su primer intento, pero hubo más. Y todas estas fugas lo catapultaron a la fama, a la leyenda. Fue tan famoso que Bonnie M le hizo una canción que llegó a ser número uno en toda Europa. No te digo más. Nos acordamos, ¿no? En la historia en ruta llegamos a Calahorra de Rivas, que es uno de los lugares más emblemáticos del canal, porque aquí se puso la primerísima primera piedra. Fecha 16 de julio de 1753 y empezó la excavación del llamado ramal de campos. O sea que el canal empezó aquí y luego ya se subieron al ar del rey, ¿no? Exactamente. Las obras las dirigía Antonio de Ulloa y Carlos Lemur. Lemur. Lemur, sí. Que decidieron empezar por aquí porque el terreno es tan llanito que permitía avanzar más rápidamente. Claro. El primer tramo de 5.000 varas, que es como unos 4 kilómetros, era una línea recta, emblema de los principios ilustrados de sencillez, economía y eficacia, que era lo que primaba en la ilustración, claro. Exactamente. Y este camino se dirige hacia la Loma del Serrón, que está en el sur. Para no perder la recta, tenían como referencia la espadaña de la iglesia. Iban ahí... Que bueno, pico pala fijándose en la espadaña de la iglesia. Bueno, es una muy buena brújula, ¿no? Fíjate que en esta primera fase se apuntaron voluntariamente a la obra más de 1.700 campesinos en la zona, ¿eh? ¿Cómo lo hacían? Pues mira, dormían en tiendas de campaña y cobraban a destajo a tanto el metro, para entenderlos. Sí. Claro, o sea, cobrar a destajo es tanto el metro, ¿no? Sí, sí. Mira, esto no suena. Sí, sí. Y les daban como anticipo una ración de pan y vino y un real y medio al día. Y ya con eso, listo. Eso era un anticipo, además, ¿no? No había sindicatos. En caso de accidente, el obrero recibía una ayuda a cuenta de su salario, mientras no pudiese trabajar, que mínimo. Bueno, pero fíjate que aunque fuese a cuenta de su salario, ya se preocupaban también por los accidentes. Sí, sí, es que lo sabía. Muchas veces el salario por el trabajo realizado no cubría los anticipos. Y cuando llegaba el día de cobro, muchos trabajadores encima debían dinero al canal. O sea, que con tanto anticipo, claro, no trabajaban a destajo. Un pan como unas hostias. Exactamente. Al llegar el verano, Ulloa se encontró con un nuevo problema, porque esos 1.700 campesinos dejaron la obra para marcharse a sus tierras a recoger la cosecha. Claro. Y no volvieron hasta octubre. Madre mía. Y quién ha, claro, eso ha parado. Parado por la obra. A pesar de todo, durante el primer año se construyeron 25 kilómetros de canal, que no es poca cosa. No está nada mal. Desde aquí, desde Calahorra a Sagún el Real. Todo iba bien hasta que en Madrid saltó todo por los aires. Pues sí, saltó todo por los aires. Al principio de la ruta os hemos presentado al Márquez de la Ensenada, el mandamás del reinado de Fernando VI que puso en marcha las obras del canal y que se empeñó en sanear las cuentas del reino. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues para empezar, metió mano a la Hacienda Real, porque entonces Hacienda no éramos todos, como ahora, que ahora sí que somos todos. Y entonces había mucha gente que no pagaba impuestos, tal como los nobles y la iglesia. ¿Qué os parece? Bueno, bien. Estaban exentos. Estaban exentos. No como ahora. Bueno, en Ensenada se sacó de la manga el catastro. ¿Qué es esto del catastro? Pues era un impuesto único que sustituía todos los impuestos anteriores y que por primera vez en la historia de España obligaba a los nobles a pagar. Novedad, ¿eh? Luego sacó las tijeras para recortar gastos y en vez de acabar con la educación, la sanidad o la cultura, pues yo que sé, acabó con las subvenciones a las cortes y al ejército que básicamente estaban en manos de la aristocracia. Y ahí ya fue cuando los nobles dijeron, ¿lo qué? ¿Que dícense nada que tenemos que pagar impuestos? ¿Que vamos a dejar de cobrar las subvenciones de las cortes y del ejército? ¿Que nos quiere tocar los privilegios? Vamos. Anda ya, vamos, es que no se lo cree ni él. Bueno, y tal como hacían siempre que alguien les molestaba, pues le montaron una campaña de difamación y conspiraron para acabar con él. Un clásico, vamos. Por otra parte, a Ensenada le dio por reforzar la armada, que desde que había llegado Felipe V, Borbón y Cuenta Nueva, estaba hecha un asquito. Y pensó que a lo mejor era buena idea construir barcos para mantener el dominio español en el mar frente a los ingleses. Fijaos tú, fijaos vosotros qué imaginación tenía. Si queremos controlar el dominio del mar, vamos a hacer barcos, ¿no? Bueno, y de paso, pues podía devolver la seguridad al tráfico con las Américas. Conoció a Jorge Juan, un joven marino, cerebrito, y lo mandó a Londres. Este era amigo de Ulloa, para que hiciera lo mismo que había hecho Ulloa en París. Espionaje industrial en Londres y campaña de fuga de cerebros. La jugada salió redonda. Jorge Juan se trajo a un montón de ingenieros, técnicos y trabajadores de los astilleros ingleses, y empezó a levantar arsenales y a construir barcos como si no hubiera un mañana. Claro, esto a los ingleses pues no les venía nada bien. Ellos no querían que España se rearmara. Y tal como hacían siempre que alguien les molestaba, le montaron una campaña de difamación y conspiraron para acabar con él. ¿Qué le iba a decir que iba a acabar su calle estando lleno de restaurantes de lujo? No, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que Fernando VI estaba como una cabra, pero tenía las ideas clarísimas. Y sabía que Ensenada era un crack y estaba encantado con él. Así que por más que conspirasen, no consiguieron acabar con él. Pero bueno, entre otras cosas porque Ensenada llevaba el pecho tatuado con el lema del reinado de Fernando VI. Paz con Inglaterra y guerra con nadie. Así fue pasando el tiempo, un periodo de paz que dio tiempo a sanear las cuentas del reino. Bueno, fijaos, o sea que de repente no hay guerras y las cuentas del reino con esta política de Ensenada se sanean. Claro, ahí Ensenada pico pala, pico pala, pues eficaz, leal e incansable, siguió con sus canales, con sus catastros, con sus barcos, con sus reformas, sin hacer caso de estas conspiraciones y de estas campañas de difamación. A los 44 años se había recuperado parte del esplendor de la monarquía española. Un grande con todas las de la ley. Hasta que un buen día llegó al gobierno un tal Ricardo Wall, que andaba más preocupado en llenarse los bolsillos que en solucionar los problemas del país, y pensó que para eso era mejor ponerse de parte de los ingleses y de los grandes de España. Este triángulo nefasto desplegó todo su arsenal contra Ensenada. Conspiraron malamente, sembraron Madrid de rumores contra él y lo acusaron ante el rey de preparar una guerra secreta contra Inglaterra. Unos dicen que presentaron pruebas concluyentes, otros dicen que las pruebas, si las hubo, eran bastante falsas. Sea como sea, y aunque no queda muy claro qué ocurrió exactamente, Fernando VI se lo creyó, lo defenestró, acusado de alta traición por intentar montar una guerra y traicionar ese principio de paz para todos. Igual que no llevaba ni tres meses en el gobierno, se hizo rico, los grandes de España dejaron de pagar impuestos y volvieron a cobrar sus cositas, y el embajador inglés mandó un mensaje a Londres, ya no se construirán más barcos en España, que traducido al castellano es, los españoles ya no tienen barcos. Menos mal que estas cosas ya no pasan y que hoy a nuestros mandamases solo les interesa, como todos sabemos, el bien común. Menos mal. Bueno, la caída de Ensenada también arrastró a Ulloa, que recibió la orden de suspender las obras del canal. Claro. A los ingleses y a los franceses no les interesaba despertar a la bestia de la economía castellana, era mucho mejor mantener a España pobre, sin barcos y llena de aristócratas con alergia al trabajo. Hombre, muchísimo mejor, claro. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que las obras estuvieron paralizadas durante cinco años. Cuando se reiniciaron, en tiempos ya de Carlos III, el nuevo ingeniero se dedicó a enmendar la plana a Ulloa y a Lemoore y arrancó en el ar del rey, como hemos visto cuando arrancó la ruta, vamos. Pues sí, fíjate. Oye, aquellos eran malos tiempos, años difíciles. Carlos III recuperó la política belicista. Volvió a meternos en guerra, otra vez. Bueno, sus motivos tendría lo mejor también. Y se gastó toda la pasta que había ahorrado su hermano Fernando VI. Fernando Ví, como decían. Fernando Ví. F6. F6. Jovellanos le pidió que por favor, por favor, por favor, terminará las obras del canal hasta Cantabria. Dediquemos a conquistar nuestras provincias, lo que gastamos en invadir las ajenas. Fíjate que, claro, que por eso arranca el canal, porque Jovellanos se pone pico pala y hasta que no consigue, que arranque, no para. Grande, Jovellanos, un viajero irlandés que visitó el canal, dijo que el dinero gastado por España en la última guerra habría bastado para acabar 40 canales. Fíjate. Otro viajero contó que Carlos III salía a cazar con seis coches de seis mulas que, contando con los relevos para los tiros, necesitaba 200 mulas diarias. No está mal, ¿eh? A ver, cuando cazaba a lobos, mandaba a unas 1.500 personas. Pero ¿dónde sacaba esas personas? Había personal, voluntario, para descubrirlo, rodearlo y llevarlo hacia donde el rey pueda matarlo. O sea, eso, al lobo, ¿no? Claro. Ponían los lobos a tiro, ¿no? Les pagaba seis reales a cada uno. ¿Seis reales? Cinco veces más que lo que cobraban los trabajadores del canal. Madre mía. Lo que nos permite concluir que, con todos los respetos, Carlos III, el ilustrado, prefería montar guerras y cazar lobos que construir canales. Por lo que parece. Pues sí. Me duele mucho esto, ¿eh? Porque yo tengo mucha simpatía por Carlos III. Sí. Vente este lado oscuro que... Yo te quito la simpatía por Carlos III en cualquier momento. Estas cositas que hacía, no... Bueno, en fin. Ya, ya. Aún así, y después de muchas fatiguitas, el canal que venía de Galar del Rey llegó hasta aquí, ya en tiempos de Carlos IV. Para recordar, este momentazo, se levantó este monolito que vemos en el puerto de Calahorra. La cosa empezaba a funcionar. Y el que lo trajo fue Juan de Omar, que hay que recordarlo. Bueno, pues ahora, chicos, bajando el canal, llegamos al paraje del Serrón, donde el ramal Norte se parte en dos para formar una Y invertida. ¿Os imagináis, no? ¿Cómo es? A un lado sale el ramal Sur, rumbo a Palencia y Valladolid. Al otro el ramal de Campos, que tuerce camino de Medina de Río Seco. Y es por el que vamos ahora bajando nosotros. Llegamos a Villaumbrales y estamos en el Museo del Canal de Castilla. Y aquí nos esperan Sofía Muñoz y Sara Morrondo, que son guías especializadas en este espacio que nos van a llevar, bueno, pues por estos caminos del museo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podemos ver en este museo, Sara? Bueno, pues estamos todos los fines de semana en el museo que está en Villaumbrales, como has dicho, a unos cinco minutos de Valencia. Y hacemos diferentes actividades. En primer lugar, todos los sábados estamos de once y media a doce y media, realizando cuentacuentos y en canas alternativamente. O sea, que sobre todo es un museo para hacer actividades o hay alguna cosa... Los sábados, sí. Sí. Los domingos hacemos rutas centralizadas, pues, de guía. Qué bueno. Y explicamos toda la historia del canal. Muy bien. Y un poquito así resumida, porque a lo largo del programa os he hablado mucho de la historia del canal y seguiremos hablando, pero cuéntanos así brevemente la importancia que tuvo el canal, sobre todo en Villaumbrales. Pues la historia del canal como tal, pues nos adentramos un poco en el siglo XVIII, en la que se empezó a construir una obra dirigida por Juan Nomar, que es el personaje que tenemos en el museo como guía virtual y que nos acompaña durante todo el trayecto, contándonos en primera persona todas las curiosidades. El canal como tal comenzó a construirse en 1759 y era una manera de dinamizar un poco la economía de España, ya que no atravesamos una buena época. Claro. Entonces las barcas circulaban por el canal y llevaban los cereales de un lado a otro para, como he dicho, para la economía. Lo que pasa es que se había afectado por la importancia del ferrocarril y entonces quedó pues devastado todo lo que es el canal, hasta ahora que no tenemos más de ocio que de otra cosa. Claro, es como que cuando se acaba el canal, de repente llega el ferrocarril y entonces el sentido original del canal pues pierde un poco, ¿no? La eficacia que tenía pues la pierde, claro. Totalmente, porque era una manera más rápida, más económica. Claro. Y ahora, por ejemplo, sí, que decías que el canal es mucho más recreativo, ¿no? Porque sí que se puede dar paseos en barca por ahí, ¿no? Por Villaumbrales también. Sí, en Villaumbrales tenemos canoas y piraguas. También hacemos paddle surf, que se lo lleva un compañero nuestro. Qué bueno. Ahora está para eso, básicamente. Bueno, también pues como es que suministro de agua, parriego y demás. Claro. Pero es recreativo, es que otra cosa. Pero si queremos pasar un buen rato en el canal, pues por supuesto lo ideal sería ir al museo y luego darse un paseo en una de las barcas que tenéis ahí en el museo. Ese es el plan, ¿no? Sí, los sábados para llevar a los más pequeños, aunque también tenemos para todas las edades, que hacemos, como he dicho, cuentacuentos y incanas. Y los domingos hacemos rutas, se atraviesadas, que son con reserva. Y luego pues se puede pasar a la gente por las canoas y vamos a ir para el sur, o lo que sea. Y para reservar, ¿dónde tenemos que llamar? ¿A qué teléfono o a qué página web? Sí, podéis hacerlo tanto por teléfono o llamando al 638-987-731. O también podéis encontrar información en www.valenciaturismo.es. Valenciaturismo.es. Pues nada, yo creo que con esto queda claro que es una buena actividad para pasar con los más peques o con los mayores, cualquiera que tenga interés. Sí, está harto para todas las edades. Claro, cualquiera que tenga interés en profundizar en cómo funcionó el Canal de Castilla y cuál es su historia, pues desde luego la mejor visita es el Museo del Canal de Castilla en Villa Umbrales. Este es un buen año para hacer esto, además. Claro, hombre, este es un buen año que se presta a este turismo interior, desde luego, y a conocer. Oye, ¿son seguras las barcas? A ver si va a volcar. Segurísimas son. Son segurísimas, ¿no? Pues oye, segurísimos y buen plan. Así que gracias por acompañarnos y seguimos ruta. Seguimos con la ruta. Seguimos con la ruta. Adiós. Seguimos con la ruta. Si tu te ases, sí, me chicas. Yes, 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 my sister, baby, my sister. Rob and a cheater. Sip you in a dozen, you'll pop you your cut. And your mama's a lorri lord. Y seguimos nuestra ruta y llegamos a Paredes de Nava que es la patria chica de Gregoria Matorras ¿Y quién es Gregoria Matorras? Os preguntaréis y yo me pregunto Bueno, pues es la madre del general San Martín Libertador de América Nada menos, fíjate Y por eso podemos ver un monumento a su memoria Pero os digo más, también nacieron aquí los Berruguete ¿Alonso Berruguete? También, también, Pedro el padre pintor de tiempos de los reyes católicos que tiene un retablo en la villa que quita, bueno, el sentío espectacular Y también nació su hijo Alonso que es uno de los mejores escultores Españoles, claro, el padre y el hijo Y estos tres nacieron en Paredes de Nava Fijaos un pueblo tan pequeño Es maravilloso, ¿eh? El Museo de Escultura Policromada de Valladolid está hecho con sus obras Claro, sí, sí Un barrio único y todo lo preciso pero estamos hablando de palabras mayores Es que los Berruguete son los grandes Bueno, es la gran familia prácticamente de esta transición entre la Edad Media y luego ya lo que es el Renacimiento Y ahí están a tope los tíos Pues aquí a tope, en este pequeño pueblo nacieron la mamá de San Martín Y los Berruguete Y nadie más Sí, sí Pero bueno, no El hijo más ilustre de esta villa Hay más todavía Pero bueno Ya vais a flipar Jorge Manrique Jorge Manrique Pues como Is, el autor de uno de los poemas Bueno, que os voy a contar más famosos del castellano Las coplas a la muerte de su padre De mi padre, de su padre Del suyo, de Jorge Manrique Esas, esas, ahora ¿Quién quiere reclamar, chicos? Esas coplas que empiezan diciendo Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar Que es el morir Hombre, qué bonito, ¿eh? Es que me han puesto un micrófono muy bueno Entonces me vengo a ríos Con mucho eco Bueno, pues claro También, como no Tiene una estatua de bronce Frente a la pared lateral De la torre de la iglesia de Santa Eulalia Que es una de las Bueno, de las mejores conservadas de la villa Y aquí bautizaron a los cuatro Hijos ilustres Repaso Mamá de San Martín Los Berruguete Y Jorge Manrique ¿Y quién era Jorge Manrique, Alberto? Que yo tengo entendido Que tú eres un amante de Jorge Manrique A ver, vamos a ver Es el cuarto hijo varón Del primer conde de Paredes Rodrigo Manrique de Lara Fíjate Papa Manrique Maestre de Santiago De los Lara de toda la vida Y emparentado de lejos Con la familia real Pero emparentado A fin de cuentas Sí, sí En tiempos de Juan II de Castilla Papá Manrique Fue el archienemigo De Álvaro de Luna Don Álvaro de Luna El privado del rey Del que ya hemos hablado Yo creo Sí, sí, sí Llamamos a la luna de él No confundir con el acto No Así que la familia Estaba todo el día Metida en alguna pelea En alguna batalla O en alguna conjura Ahí estaba todo el día Siempre En algún jardín Y en ese ambiente Pues nació, creció Y se hizo soldado Nuestro poeta Todo un caballero Que en su divisa decía Ni miento Ni me arrepiento Qué bonito Los Manrique Siempre estaban Del lado de la católica Isabel A la que siempre apoyaron En todas sus guerras Sus batallas Luchando por ella Le dio por morirse En frente al castillo De Garci Muñoz Pobrecito mío Dicen que cuando recogieron Su cuerpo Sus restos Los soldados Encontraron en su pecho Unos versos Sin acabar Que empiezan Diciendo Oh mundo Pues que nos matas Fuera la vida que diste Toda la vida Mas según acá Nos tratas Lo mejor y menos triste Es la partida Qué grande Qué grande O sea que ya estaba ahí El tío como sospechando Que iba a ser Su última batalla A ver En ese contexto Se lo olían Era lo más probable Sus soldados Se lo llevaron Al monasterio de Euclés Y allí Lo enterraron Al lado de su padre El prota De las coplas Qué bonito Y ya estamos En Medina De Ríoseco Valladolid La muy noble Y muy leal Ciudad De los almirantes Medina Siempre ha sido Cruce de caminos En medio De un campo fértil Como casi todos los pueblos Por los que hemos pasado Por aquí pasaron Baceos Celtas Romanos Y visigodos Durante la Edad Media Fue zona de colonización Del Reino de Asturias Es probable Que en esta época Llegar a un grupo De mozárabes andalusíes Desde el sur Y que le pusieran El nombre Medina Que en árabe Quiere decir La ciudad En el siglo XIV Juan II Nombró almirante De Castilla A Alfonso Enríquez Que se vino A Ríoseco Aquí Para poner la sede Del almirantazgo Tan tierra adentro Nada más Y nada menos Los reyes católicos Reconocieron más tarde La tradición comercial De la ciudad Y le concedieron El privilegio De celebrar ferias Con lo cual Aquí Entraba mucha pasta Y alcanzó Su máximo esplendor Durante el siglo de oro Cuando llegó a tener 12.000 habitantes Que dicen Que es casi el triple De los que tiene hoy De esta época Proceden sus cuatro Monumentales iglesias Santa María de Mediavilla Santa Cruz Santiago Y San Francisco Un amuno Que pasó muchas veces Por aquí Y que estaba enamorado De esta tierra Se refirió A las cuatro iglesias En un poema Que dice Medina de Ríoseco Varadas tus cuatro naves De páramo En que las aves Tejen nido Guardan eco De los siglos De la tierra Seca y dura Castellana La del eterno mañana Que en resignación Se encierra Qué bonito un amuno Por si las dudas Las cuatro naves varadas Son estas cuatro iglesias De las que os hablaba Claro que sí Lo que más sorprende No obstante De Medina de Ríoseco Es la dársena Gigantesca Un verdadero puerto interior Al final del ramal de Campos Que tiene astilleros Almacenes Diques Zonas de carga Zonas de descarga Grúas Bueno Un puerto total En mitad de la meseta castellana Es sorprende Y luego es verdad Que sorprende Que fíjate Por fromista Resulta que nació Santelmo Aquí estaban los almirantes Y por los dos sitios Pasa el canal de Castilla Que pretendía llevar Castilla Hasta el mar Y lo conseguía El canal llegó hasta allí En 1849 Gracias al trabajo De cuatro mil presos Condenados A trabajos forzados Sí, sí Bueno Es que no se gastaban aquí No se andaban con tonterías Pero vamos Once años después En 1860 Ya faenaban Arriba abajo 365 barcas Que ya son barcas Que ya son barcas Fíjate Que potencial tenía Pero vamos Era un puerto Entre unas cosas y otras El canal daba trabajo A miles de personas Es cruceros Peones Conductores de barcazas Tratantes de mulas Molineros Curtidores Claro Pero es que no hemos hablado De la cantidad de fábricas Que también se fueron montando A lo largo del canal Riqueza y prosperidad Una prosperidad Que como hemos visto Fue vista y no vista Porque en cuanto llegó el tren Se acabó la fiesta La fiesta Sí, esto que nos contaban En Villa Umbrales 50 años más tarde Solo quedaban Seis barcazas En Activa Ah, qué penita Pues sí En 1959 El Estado decretó El cierre definitivo Del canal Demasiado caro Mantenerlo abierto Total ¿Para qué? Desde entonces Solo se aprovecha Para el riego Pues sí Madre mía Con lo que costó Madre mía Con lo que costó How naar a spreading I don't believe Before To Love Baby The world is on the street The fire in your heart is out Y en esta dársena estuvo, pues, el antiguo cementerio de La Villa, donde ya nos espera, como cada día, Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte, nuestra experta en arte funerario. ¿Qué tal, Ainara? Hola, Ainara. ¿Qué tal, chicos? Oye, si aquí había un cementerio y ahora hay una dársena, ¿qué pasó con el cementerio? 16 años les duró el cementerio. ¡Ay, madre! ¿Y? 1833-1849. Nacimiento y muerte del propio cementerio. ¿Por qué? Pues porque llega la construcción del canal, se van a filtrar las aguas, va a haber problemas, los muertitos se van a ver afectados. ¡Ay, los muertis, los muertis! Sí, 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 sí. ¡Qué especialitos son los muertis a veces, eh! Que no quieren goteras en las tumbas. ¡Qué mal gusto no querer humedades, aguas y canales ya muertis! ¿Verdad? ¿Qué más nos da? Bueno, ¿y ese cementerio qué pasó con él entonces? Pues trasladaron al cementerio, además dicen que lo hicieron, bueno, pues poquito a poco, bueno, en 16 años tampoco es que hubiera habido muchos difuntos, todo hay que decirlo. Claro. Y se constituyó en el lugar en el que se encuentra ahora. Y no en el cementerio, pero sí tenemos en una de las iglesias de la localidad una historia que se ha traído. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Sí, pero antes de la historia, que ya se... Espera un segundo, que antes de la historia yo quiero que nos cuentes que hay un montón de lápidas por todo Medina de Río Seco, ¿no? Claro, el tratado del cementerio hizo. Ya sabéis que a veces cuando se rompe algo y construyes de nuevo te sobran piezas. Claro. Pues sobraron, dicen, algunas lápidas y esas piedras que eran de buena calidad, se decidió reutilizarlas. ¡Viva el reciclaje, señores! Que no es un invento nuestro. O sea, que si vamos a dar una vuelta por Medina de Río Seco, nos tenemos que ir fijando por el suelo y por las paredes porque nos podemos encontrar una lápida, ¿no? Pero con epitafio, tipo, ya no tose. Nos podemos encontrar una lápida y si nos fijamos en algunas de las iglesias, nos podemos encontrar incluso un cartelito de la época, esto es, en piedra, que pone Osario, que era donde estaban los archivos Osarios. ¡Qué buen rayo! Y hay que pasear por la calle de los huesos. ¡Por favor, maravilla! Por favor, claro. Y ahora ya sí te dejo que nos cuentes la historia de Vitoria Colona. ¿Qué pasó con esta mujer? ¡Ay, qué historión! Que nos cuenta la leyenda, bueno, esto habría que, en fin, ya sabéis. En el convento de San Francisco están las laudas de mármol de Vitoria y de su esposo, que fue uno de los almirantes de Castilla, Luis Enríquez de Cabrera. Pero cuenta la leyenda que doña Vitoria, hombre, con este nombre Vitoria Colona, lógicamente era italiana, de origen italiano. Esto a Alberto Maezo le encanta, que sea italiana. ¡Tantísimo! Sigue, sigue. Imaginaos que a la muerte de doña Vitoria, que la van a enterrar, por supuesto, en Medina de Río Seco, donde se vincula toda su vida, a los años la familia italiana de Sicilia, porque ella fundó la ciudad de Vitoria en la isla de Sicilia, decidió que quería tener también, pues, parte del recuerdo de esa mujer importante para su historia. Es de aquí que se plantan en Valladolid y piden los restos de la colona. ¿Qué hacemos con doña Vitoria? ¿Nos la llevamos, la traemos, la dejamos? Pues aquí, solución salomónica. Mitad para ti, mitad y cuarto para ti. Dividieron los huesitos y para un lado y para el otro. Ya, ahí está. O sea, una parte en Valladolid y la otra en Medina de Río Seco, ¿no? Qué manía de dividir las cosas de los cuerpos de las personas. Eso dicen. Eso dicen. Una parte de ella está en Vitoria, en la iglesia de San Juan Bautista, y la otra parte estaría en Medina de Río Seco, en el convento de San Francisco. Claro. Que tampoco nos los hemos sacado y los hemos contado para ver cuántos hay, ¿eh? Efectivamente. Para usted saber. Pero, ¿qué puede ser? Esto pasaba mucho. Pues, ¿sabes lo que me parece, Ainara? ¿Sabes lo que me parece? Que esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Alberto Maeso. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer, como siempre. Enrique Hernández anda abriendo y cerrando esclusas para ver si encuentra la forma de arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, cavando zanjas pico pala, pico pala, para llevarnos de viaje en línea recta hacia las luces de la ilustración, Esther Sánchez y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena Ser, la radio.